Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Facu Paladnigue Sneakers Casa Argentina y un elemento, en este caso un libro que recomiendo que aporta la cultura, es la biblia, The Ultimate Sneaker Book de Sneaker Freaker. Ni bien lo abrí, a mí me partió la cabeza, así que creo yo que a ustedes les va a interesar mucho mucho más, tiene muchas imágenes, tiene mucha historia, tiene mucho contenido el cual vale la pena leerlo y aprovecharlo, así que les recomiendo eso y les mando un fuerte abrazo a todo el equipo del Late Night Show. Un abrazo. Hola, ¿cómo andan? Soy Claudio, alias Dakota Argentina. Pato me pidió que les pase alguna sugerencia o algo que les pueda ayudar en este mundo del Sneaker Head. Y lo que mejor se me ocurrió fue decirles, no se desesperen si no ganan un raffle, si no consiguen un par, si el servidor se cae y no pueden copiar. La realidad es que los pares que más desean, de alguna forma, más tarde, más temprano, los van a lograr conseguir. Concéntrense específicamente en lo que quieren. No se puede tener todo, pero sí pueden tener los pares que quieren. Hola, ¿qué tal chicos? En el Celsur VA. Mi nombre es Pablo, más conocido como Cartelito. Vengo a recomendarles un libro, que si lo pueden conseguir, está en Mercado Libre. Se llama la historia de las marcas deportivas. Está escrito por un argentino. El libro tiene la particularidad que quizás no tiene fotos, pero tiene las historias de cada marca y para mí está súper, súper increíble y súper, súper interesante. Si lo pueden conseguir, se los muestro acá. Se los re, re recomiendo. Bueno, un abrazo a Pato, un crack que me invitó a dar una recomendación y que tengan, bueno, un alto día y ojalá lo puedan conseguir y leer. Gente, ¿cómo están? Yo soy Guido. Vamos a hacer lo que es la parte de recomendados, hablando sobre la cultura, que es a lo que se dedica este programa. Mi opinión y mi recomendación al respecto es que dentro de la cultura hablen con mucha gente. Cáense de risa, compartan, curtanse de lo que es las zapas en el medio. Lo mejor va a ser la gente que conozcan atrás de este mundo, como estos dos locos que conducen el programa. Así que simple mi recomendación, curtanse de la cultura. Hay mucha mala onda dando vueltas. No importa cuántas zapas tenés, cuáles tenés. Todo lo que vas conociendo y formando en el camino vale más que cualquier zapa. Buenas noches, gente. Hola, gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Germán Castro Giovanni y en el día de hoy tengo para hacerles una recomendación que se trata de un libro. The Art of Sneakers Vol. 1 es una recopilación de las mejores 20 mentes creativas de los últimos tiempos donde podemos encontrar personalidades como el Aro Lagosta que sus ilustraciones se han vuelto muy virales en los últimos tiempos e incluso tuvo una colaboración junto a Nike y podemos encontrar también a Tracy Tubera que junto a Rally Industries diseñó unos Art Toys que son personajes de Marvel con sneakers en sus pies. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Ramiro de Crablers y lo que siento acerca de la cultura hoy en día es que hay que fomentarlo mucho más desde el respeto, desde la buena onda y más que nada entre nuestras amistades que básicamente son con los que compartimos esta pasión por la zapa, se podría decir. Así que yo creo que eso es lo primordial. Buenas, gente. Mi nombre es Luz y hoy les traigo una recomendación para que vean este fin de semana. Friendless es un documental que trata sobre cómo la cultura hip-hop marcó una línea muy fuerte sobre lo que es la industria de la muda como la conocemos hoy en día. Se trata de muchas cosas interesantes y una de las que no todos saben es que la cultura del streetwear nació a partir de las cajeras de zinc customizadas que usaban las pandillas de los Estados Unidos como por ejemplo de Nueva York, de Harlem y de New York. Luego, el breaking, o convencionalmente conocido como breakdance aportó uno de los elementos más distintivos en los sneakers de los 70 que permanece hasta el día de hoy. Los bad days. Si eras un beboy de los 70 y tus sneakers no llevaban bad days y estaban limpios significaba que no estaba fresco. Este documental está disponible en YouTube en inglés y con subtítulos al español. Así que espero que lo vean, les guste y después nos comenten qué les pareció. Nos vemos.